Salón de Baile del Patio con el Grupo Musical, la sonorísima y sus estrellas. Yo soy tu director del proyecto La Voz, hoy sábado 6 de julio. Hoy sábado 6 de julio yo apoyo a todos los grupos musicales de Zacatecas y Aguascalientes en diferentes lugares que vamos a apoyarlos, créanme, toda mi vida vuelvo por alguien. Ah, pues resulta que también yo tengo muchos años apoyando, apoyando, ayudando a todos los abogados de Aguascalientes, principalmente al licenciado Sergio Delfino Vargas, principalmente al licenciado Sergio Delfino Vargas y por eso yo lo estoy haciendo público en el mes de julio, hoy sábado 6 de julio, espero que al licenciado Sergio Delfino Vargas ya me solucione el robo que me hicieron hace más de 7 años, acuérdense que me robaron 3.800.000 pesos, 55.000 dólares y 33 cámaras y también yo lo hago público, acuérdense licenciado, yo lo hago público, la culpable del robo para que me robaran a mí es Nora Rubalcaba de Partido Morena. Hay muchas personas, hemos tenido muchas reuniones de Morena en Aguascalientes pero no queremos nada con Nora Rubalcaba. Ah, pues resulta que se han muerto muchas personas. Quien sabe hacer las cosas negativas para que la gente se muera en Nora Rubalcaba, mis amigos, tengan mucho cuidado con Nora Rubalcaba, licenciado Sergio Delfino Vargas, tengan mucho cuidado con Nora Rubalcaba, de verdad, créamelo, créamelo licenciado, el hecho, el hecho de tener a Nora Rubalcaba, ella es la culpable del robo que me hicieron a mí, Sergio me conoce a Nora Rubalcaba, cuando nos salimos del partido, nos unimos y yo hice todo el trabajo político para Morena en Aguascalientes, ella sabe que yo no miento, yo no hago cosas negativas, pues eso yo lo hago público, hoy sábado, que espero en Dios que el licenciado Sergio Delfino Vargas ya me solucione el robo lo más pronto posible, yo soy todo niño, director, espero con la voz, y espero en Dios que ya me solucione el robo lo más pronto posible, y la culpable del robo que me hicieron es Nora Rubalcaba, yo no me equivoco, yo no hago cosas negativas, yo no hago cosas negativas y yo no miento, mis amigos, de verdad, toda mi vida hago algo para lo que yo soy todo niño, director, después con la voz yo le hago público lo que hago lo que yo soy, y espero en Dios que el licenciado Sergio Delfino Vargas ya me solucione el robo lo más pronto posible, y la culpable del robo es Nora Rubalcaba, acuérdense, a mi me da tristeza y lo digo públicamente, teníamos muchas reuniones de Morena en Aguascalientes y no queríamos nada con Nora Rubalcaba, ah pues resulta que se han muerto muchas personas mis amigos, quien hace las cosas negativas para que la gente se muera es Nora Rubalcaba, ella sabe hacer las cosas negativas para que la gente se muera, mis amigos, tengan mucho cuidado con Nora Rubalcaba, licenciado Sergio Delfino Vargas, yo le hago público lo que hago, lo que yo soy, ya solucioname el robo que me hicieron hace más de 7 años, acuérdense, la culpable del robo en Nora Rubalcaba, yo le hago público hoy sábado 6 de julio, yo soy de unidad director de precios, yo nunca he tenido un problema toda mi vida, hago algo por alguien y esperen Dios que el licenciado, yo al licenciado, a todos los abogados, yo los he apoyado durante muchos años, yo nunca les he cobrado, toda mi vida hago algo por alguien, yo nunca le he cobrado al licenciado Sergio Delfino Vargas, yo nunca le he cobrado, yo toda mi vida hago algo por alguien, por eso esperen Dios que me solucione el robo ya lo más pronto posible al licenciado, hágame ya el gran favor, acuérdense que la culpable del robo en Nora Rubalcaba, licenciado, hágame el gran favor ya por favor, yo soy de unidad director de precios de la voz, yo le hago público hoy sábado 6 de julio del año 2024 en el salón de baile del patio, yo soy de unidad director de precios de la voz, yo voy a diferentes lugares para apoyar a todos los grupos musicales durante muchos años y también a los abogados de Aguascalientes, yo los he apoyado, yo nunca les he cobrado y principalmente al licenciado Sergio Delfino Vargas, por eso espero en Dios que ya me solucione el robo lo más pronto posible, la culpable del robo para que me robaran a mí es Nora Rubalcaba de Morena en Aguascalientes. Teo Núñez, ser frío con la voz y gracias a Dios yo soy un santo.